No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobrelevo No quiero andar así Si tú no estás La gente es de nadie Si tú no estás aquí Por él Que diablos hago amar con él Si tú no estás aquí Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí La tierra en mi corazón La tierra en mi corazón Que Dios no va a entender Que me hizo Un infierno al paraíso No te vayas nunca Porque no No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Porque no estás aquí Si tú no estás aquí No te vayas aquí Un aplauso No te vayas aquí No te vayas aquí